Entonces vamos a interpretar tres modelos que son famosos, que son, pesan mucho, mira que despinta, tres modelos. ¡Vamos! 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 Este pasodobre ha sido muy famoso allá por dos años, ya cantaba en Argentina, no sé, en el padre de los judíos. Entonces, pero con una particularidad, que ahora al saxozón, un joven promesa, si se lo propone, David Ubrea, van a hacer un suelo de saxo. Para todos los jóvenes. ¡Vamos! 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 Gracias.